Quiero emborrachar Y en fin de la noche me acordaré Con la banda lanzadora yo me quiero emborrachar Que toques con la de rancho que no me van a colorar Con la música de banda se emborracha Baltazar Que le toquen la pieza al callo bailador Baltazar es buen cliente y también hombre de amor Para arrendar a su jugo de todos si es el mejor Andamos borrachos con tequila y con cerveza No es porque traigo el mundo, no es porque traigo el que está Que arriba en Maducana hasta que no parezca Y arriba en Cali Siempre la trae a su lado Que siga el paso bailando como el cine te lo manda Que toques la restauradora para seguir la parranda Que me toques mis canciones, mis amigos de la banda Andamos borrachos con tequila y con cerveza No es porque traigo el mundo, no es porque está en tristeza No sirvan más ganas hasta que nos amanezca Y bailalo mija, rindo y sabor de la arrasadora chiquilla Muévase con más noche ¡A bailar cocares!